...con su presencia estatal. Coordinadora y creadora de la revista La Tinta, profesora María de la Luz Carrillo Romero. Coordinadora de Relaciones Públicas y escritora de La Tinta, profesora María Candelaria Ortega Meneses. Escritor de La Tinta, el licenciado Emilio Santana Arreola. Coordinador de Utopía Radio y escritor de La Tinta, licenciado Enrique Durán Cruz. Y el licenciado Silvestre Lemos, colaborador de Centro. Y la licenciada Rubí Almaraz. Me permito e invito a que pase nuestra directora del Centro de Atención Psicológica Integral, la licenciada Magali Yadira Castillo O'Jorge, para dirigirnos a unas pequeñas palabras. Bueno, bienvenida a que todos sean ustedes. Bueno, a Capi. Bueno, les voy a decir cómo se inicia Capi, porque es un proyecto finalmente nuevo, que quiero formar con todos y cada uno de mis compañeros, así como mis exalumnos. Bueno, inicié este proyecto con la inquietud de 100 estudiantes, ¿no? Hace 5, 6, 7 años que era estudiante. Y una profesora, pues, me decía, hay que empezar, ¿no? De cero a veces, sin nada, sin nadie. Y es como empecé. Empecé sola, empecé el proyecto, pues, sabiendo que el tabú era la psicología un gran tabú, porque nadie quería, pues, asistir, ¿no? A terapia. Eran muy pocos los que, pues, asistían con voluntad y otros nos obligaban los papás, los hermanos, vean psicólogos. A veces me tocaba con niños, adolescentes, que me decían, es que mi mamá nada más me trajo, ¿no? Y yo decía, pues, lo que tú quieras, lo que tú me quieras decir, ábrete. Y bueno, pues, sin embargo, me motivé en algún momento a crear un espacio multidisciplinario, porque finalmente Capi está dedicado a que sea multidisciplinario. No solo los psicólogos podemos hacer todo. Todos necesitamos de todo. Un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, un nutriólogo, el área de la salud, el ejercicio, el área de belleza. Es muy importante también lo externo como lo interno. Entonces, este es el camino de Capi. Me gustaría mucho hacer multidisciplinario. Bueno, por eso está invitado aquí el doctor Marco, porque él es tratólogo, logoterapeuta, maestro, director. Este, a él lo conocí, porque fui a mi plomano, y bueno, hay gente de este, cursos que me llevó, ¿no? Que fuimos hasta Chiapas, ya me fui a Chiapas con él. Él es de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, originario. Y bueno, su instituto es poblano, ¿no? Instituto Cel de Puebla. Y bueno, pues, le dije, tiene que venir a Tecama a conocernos, a darnos su experiencia de vida también, sobre las pérdidas, sobre la tratología. Y bueno, como les dije, que desde hace cinco años empecé a dar terapia individual. Y bueno, hace un año se inauguró, casi un año llevo aquí, en este lugar. Y bueno, la primera colaboradora fue la licenciada Rubí Alba. Ella fue la que dijo, sí, yo no el proyecto. Y ella está, desde que inicié casi, está conmigo. Ella fue la primera. Ahorita está aquí, ha sido diplomado en terapia infantil. Ella va a ser la especialista en el área de infantil. También tenemos al licenciado Lemus, que está, así quebró hace poco, pero con mucha actitud. A él lo conozco de la psicología de mis colegas, de los productores. Y bueno, pues, incorporando diferentes servicios integrales, es aquí mi compañero Juan Carlos, el médico. Él también se va a incorporar en algún momento. O ya está incorporada en la vida. Médico. Y bueno, pues, cada uno, de hecho, también está en el área de literatura y de lectura, por eso son mis compañeros. Este es el área multidisciplinaria. Ellos son los que nos ayudan a nos arreglar, a decir las palabras, a cómo se expresa uno, porque es muy importante también. Y bueno, pues, me falta el área A, Enrique. Cada ocho días voy a grabar una cápsula de psicología con cada uno. Y bueno, aquí cada uno de nosotros somos parte de CACI, la licenciada Nayeli, que es la especialista en adicciones, que también está en CAPA, en el Centro de Atención Psicológico para Adictos. ¿Ese es ya a nivel estado? Sí, es a nivel nacional. Nacional. Es un centro de atención primaria de las adicciones, pertenece al área federal. Es un proyecto que nace a partir de la UNAM, en la cual se ve el tratamiento y atención para personas que tienen uso abuso de sustancias. El CAPA está en Sierra Hermosa, por quien todavía no lo ha ubicado, y el servicio es totalmente gratuito. Y bueno, pues, aquí tengo algunas de mis exalumnas, que ya están llegándose. Bede, exalumna, Jess, mi exalumna, Juan Carlos, que también ya está parte de CAPA, aquí de allá, saluda. Juan Carlos, Gloria, mi asistente, mi secretaria, mi amiga, y todo. Y Claudia, también exalumna, y pues también aquí está colaborando con CAPA. Y bueno, faltan más colaboradores. Y Abigail, la licenciada Abigail, ella es también miembro de una escuela, ¿verdad? De INECU. INECU. Y Tania, también, están como exalumna. Y Meroliz, también es mi exalumna. Cada uno se forma parte de CAPI. Y pues vamos haciendo más todavía. Aún faltan más compañeros que se integren, pero este es CAPI. Y les da la bienvenida a ustedes y al maestro, al doctor Marco Antonio. Gracias. 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 Ciendo las 540 del día 27 de junio, damos por iniciado estas conferencias. cedo las palabras a la profesora María Candelaria Ortega Meneses, quien nos dará un pequeño proema sobre lo que es un colibrí. Buenas tardes a todos. Es un gusto que estemos aquí reunidos esta tarde. Agradezco mucho la invitación de la licenciada Magali Castillo para acompañarla en este momento tan importante para ella y para todo este grupo multidisciplinario que están precisamente unidos, fusionándose para crear un espacio en el que puedan acudir todas las personas que así lo deseen, que así lo necesiten. Y seguro que van a encontrar en este espacio ayuda, van a encontrar luz, van a encontrarse a sí mismos. Eso es lo que se desea. Quiero compartir con ustedes este poema que me pidió Magali, es un honor que me pidiera que lo leyera. Yo me acuerdo mucho de la licenciada Magali, la conozco desde hace varios años, muy, muy jovencita, cuando coincidimos en un taller de poesía y pues ha ido caminando, ha ido picando piedra y ha ido consolidándose poco a poco en el arte de la poesía. Entonces, de la licenciada Magali Castillo les comparto este breve poema que ella ha titulado El Corrimos. Ave viajera, Ave del alma, donde te encuentro a un lado de una bella flor, flor del alma que te da vida, bello animalito de tamaño singular que lleva a inspirar a la libertad. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora María Candelaria. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Es un placer presentar al doctor Marco Antonio Meneses Rodríguez, quien es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia humanista, doctor en psicología, con especialidad en desarrollo infantil, diplomado en educación en la salud, diplomado en logoterapia y educación en valores, diplomado en estimulación temprana en el desarrollo infantil, diplomado en estrategias de aprendizaje significativo para docentes de educación superior, conferencista y tallerista a nivel nacional y director y fundador del Instituto Humanista CER, quien nos presentará su conferencia-taller Aprendiendo a Vivir a pesar de las pérdidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar un poquito sin micrófono, ya bueno, que canse. ¿Cómo están? Bien. Sí, los veo muy serios ahí, hasta la verdad, aquí se siente uno nervioso, nada más quedan viendo qué va a decir, ¿no? ¿De qué se trata? La verdad, quiero pedir un fuerte aplauso para toda la, déjole, toda la colaboración, antes que nada, por la invitación, que se van haciendo redes, ¿no? ¿Sí me escuchan ahí atrás todavía? ¿Sí? ¿Ahí, Juan Carlos? ¿Me vas diciendo Juan Carlos, ya está colaborando Juan Carlos, gracias. Tiene la voz del locutor Juan Carlos, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Yo te estaba planteando por él. Este, bueno, quiero pedir un aplauso fuerte a Cami, Centro de Atención Integral, y a todo el equipo, la verdad, esto no crean que es de ahorita. Yo he estado en contacto con la directora, la coordinadora, alguien tiene que llevar la rienda de algo, ¿no? De un centro, un instituto, una familia, una escuela, un trabajo, alguien tiene que llevar la rienda, y alguien es el responsable, o la responsable, él, o la responsable, pues de que uno esté aquí, incluso ustedes ahí sentados. Entonces, este, Magalí, yo veo ahorita, ¿no? Este, es muy bonito, porque, que sal, que me, no, que me te pegue, es una cosa maravillosa, y eso es lo que hace, los que han estudiado teatro, los que han llevado teatro, eso se hace, tras bambalinas, decimos nosotros, ¿no? Y nosotros, pues de verdad me gusta la frescura, pues lo hacemos de frente, ¿no? Así todo, así todo, bueno, esa es la parte padre. Entonces, creo que tenemos una, yo lo siento como una inauguración, de algo, de un proyecto, un proyecto que viene muy fuerte, un proyecto que también, este, yo me acuerdo cuando era, cuando era estudiante, ¿no? Pero fíjense que nosotros los varones, no tanto, más las mujeres, en serio, bueno, los que estudiaron psicología, psicólogas, acá hay psicólogas, gracias, bueno, aquí, ¿verdad? Aquí, allá, ok, más mujeres, ok, ya en el sexto, séptimo semestre, les entra la idea, ¿no? de, ¿por qué no armamos un consultorio? O hacemos un centro, y se juntan las amiguis, tres o cuatro, ¿y dónde? No sé, la cochera, siempre empiezan una cocherita, o en un cuartito que ya lo ocupan, ahí puede ser el consultorio, y es una, es, no sé por qué a veces eso se pierde, acuérdense que hoy la temática es aprendiendo a vivir a pesar de las pérdidas, porque se va perdiendo ese entusiasmo, porque se va perdiendo esa algarabía, y ahí empezamos, ¿no? y, pues no tenemos recursos con que arrancamos, no, pues yo tengo un bote de pintura, dice una, Lo que está pasando ahorita, ¿no? La verdad, no, pues yo, este, pues yo no sé de pintada, pero medio me gusta, yo pinto, pintamos todas, y ahí se la pasan un fin de semana pintando, bonito, porque se ve todo bonito, pero cuando llega uno, dice, como que ya, cuando pasan los años, como que si, no estaba tan bien la pintada, pero, en su momento fue maravilloso, sí, como la, como esta motivación nos hace movernos, nos hace estar con el otro, como esta motivación nos hace vibrar, y esa es la parte, la parte padre, alguien está empezando un proyecto, y la verdad, también, lo que, me llama mucho la atención, es la forma en que se hace, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé que iba a estar una conferencia acá, por ejemplo, no se adaptan las cosas, entonces, habemos muchas personas, y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? De que, de todos nos quejamos, no, pues no, no cabe el nivel, pues lo ponemos afuera, ahora, ¿sí me doy a entender? Híjole, va a estar muy complicado, pues ahorita buscamos a alguien, entonces veo que hay amistades, y yo creo que lo más importante son las relaciones que vamos haciendo en la vida, ¿ok? Bueno, pero vamos a activar nuestro cerebro también, eso me gustaría, porque si no, pues no, párense, párense tantito, no párense, no se vayan a caer, no se vayan hacia atrás, por favor, bueno, está Juan Carlos allá haciendo contención, ahí está, gracias Juan Carlos, fíjense bien, vamos a levantar, puños cerrados, sí, puños cerrados, ¿vale? para que, ok, mano derecha, si me ven allá, por eso quise dejar el micrófono tantito, mano derecha, su derecha, levanta el dedo índice, ¿vale? mano izquierda, el dedo meñique, ¿sí? esa es posición uno, dos, cambio, mano derecha, meñique, mano izquierda, índice, uno, 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 dos, maestro, uno, y el otro dedo, dos, déjese, déjese, uno, dos, uno, aplaudos para ustedes, no se sienten, a ver, vean, tiene que ser así, es uno, dos, invierto, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ok, ¿ya quedó? les falta de práctica, a ver, de frente, para que vean dónde está el error, porque saben cómo se llama esto autoestima, ¿no? autoestima empiezan así, como que uno, dos, uno, dos, uno, y se siente feliz, pero no está viendo lo que hace, ¿ok? a ver, vamos a ver, de frente, uno, frente a ustedes, dos, cambio, uno, dos, uno, dos, uno, dos, cambia, ¿verdad? cambia, es muy diferente arriba, como que abajo, digámelo ahí, como que no estaba yendo tan bien, que digamos, esta vez sí se la saben, aquí me van a ver allá, me va a ayudar, si ahí está Juan Carlos, para ayudar, mano derecha, tocamos nuestra nariz, mano izquierda, cruzo, 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 que no va a ir acá, ahí se me hagan y ayuden a ese lado, que sale, voy a contar, voy a dar una mano izquierda, de mis piernas, uno, y cambio, invierto, dos, invierto, tres, invierto, cuatro, invierto, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bueno, no sé qué estamos haciendo, pero, no sé qué estamos haciendo, pero cómo nos divertimos, qué puse a hacer a la conferencia, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, de la grama, ya se sientan, ya se sientan, ya se sientan, ya se sientan, ya se sientan más tranquilos, pero, porque empezamos todos así, como que nada más queda bien, lo que está, ok, bueno, vamos a, tenemos una hora de, no es día, una hora de charla, este, y, quiero arrancar con esto, ¿sí? la temática es, aprendiendo a vivir, o aprender a vivir, a pesar de las preguntas, ajá, este, ¿han escuchado el término duelo? duelo, alcen la mano, nada más una persona, así, no común, ¿qué es duelo? alcen la mano, para que sepa yo, porque todo, a ver, aquí está, ya la vi, que ahí andaba con la intención, pero, a ver, para mí es el duelo, es el proceso que se lleva, de algún problema, que ya hemos tenido, es el proceso, o el dolor, no, lleva varias entidades, ajá, ok, pero no sería duelo, sería el proceso de duelo, o elaboración de duelo, ok, vamos, vamos aprendiendo, qué bueno, que a eso venimos hoy, así sea, 35 minutos, y lo estamos platicando acá, con dos, tres, que se lleven el antídoto, bienvenidos, ¿eh? allá atrás, bueno, angustia, dolor, coraje, muchas emociones encontradas, pero, ¿ves? siempre es triste, ok, no, sí, pero no, algo así, para que no nos hayamos traumados, también, así, pero, ok, duelo, dos más, dos más, sí, lo primero, pérdidas, sí y no, ¿qué debe de haber para que haya un duelo? esa es la pregunta fundamental, porque estoy aprendiendo a vivir a pesar de las pérdidas, aquí también, ¿eh? pueden participar, me van diciendo, necesidad, ¿eh? dolos, dolor, dolor, ya viene, dolor, duelo, dolor, emoción, ok, gracias maestra, para que haya duelo, porque fíjense, alguien, entonces lo primero, lo que me dijiste, ¿ya qué dijiste? bueno, ¿qué me dijiste? que era una pérdida, ¿sale? todo, hay una pérdida, pero si no hubo un lazo, fíjense, si no existe lo que dice la maestra, esta cuestión de un lazo afectivo, no es duelo, para que haya duelo, porque sí, a ver, alguien tuvo una pérdida, por ejemplo, de ver así, con todo respeto, en su colonia, algo así, ya se murió tal persona, lo único que dice, ¿qué dice? ya le tocaba, gracias, está bien, está bien, está bien, sí, ya le tocaba, pero no, 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 otra, otra, ¿qué dice? Mi mamá, por ejemplo, dice, para allá vamos, ah, ok, para allá vamos, sí, pero es por milésimas de segundos, ¿no? o sea, es muy racional, no sé si me doy a entender, o sea, es muy racional aquí, y otro, otra, ¿qué dicen? ah, no, no, ¿qué feo? ¿cómo? híjole a poco, ajá, híjole a poco, qué feo, ¿no? ajá, sí, porque, ajá, qué tristeza, allá atrás, se nos adelantó, nada más, ajá, se nos adelantó, nada más, nada más, nada más, sí, no, sí, ajá, hasta le dices a tu hija, para allá voy, hija, ¿no? y entonces la hija todavía empieza a llorar, ahí empieza, fíjense cómo el joven empieza ahí, allá, ahora sí, pero es que a veces, bueno, por ejemplo, me dicen, ya se murió, ¿cuál es tu nombre? prenda, prenda, entonces, ah, órale, qué chido, ¿no? me ganó, me ganó, ¿no? ¿me queda? ok, pero luego, entonces, ya pasó, mejor vida, este, qué chingón, perdón, así la hace, me prendí yo, ¿no? estuvo bien, este, se nos adelantó, que en paz descanse, etcétera, pero milésimas, y no sé, estabas, ¿quién será? guisando, y sigues guisando, no sé si me voy a entender, pero cuando hay un lazo afectivo, cuando existe, vas haciendo lazos afectivos, entonces, si te dicen, no sé, está cañón, pero vamos a ver, entonces, si te dicen, es que falleció, este, tu hermano, y te luchan así, muy en seco, ¿sale? falleció tu hermano, fíjense, así, hasta viene la cuestión, estabas guisando, o cortando la cebollita, que, ¿qué? perdón, salí, primero dime que me siento, ¿no? o algo, ¿sí me lo voy a entender? cuando hay un lazo afectivo, este, ¿quién? nuestro hermano, el que casi fue como tu papá, ¿sí? cuando hay un lazo afectivo, entonces, ese lazo, ahí estamos tocando emociones, por eso dijeron que apagaran celulares, por favor, porque ahí estamos tocando emociones, así nos llegan las noticias, ¿no, señora? ¿sí? cuando nos llegan así, cuando hay un lazo afectivo, entonces, hay dolor, y eso se convierte en duelo, por eso, no es con las pérdidas, porque hay pérdidas, pero, pues, si no hay un lazo afectivo, pasa desapercibida, el problema del ser humano ahorita, el problema del ser humano ahorita, es que, ya no estamos creando lazos afectivos, no sé si me lo voy a entender, o sea, ya evitamos crear lazos afectivos, y más con las cuestiones tecnológicas, ahí está la diapositiva, en el celular, el chico, ahorita vamos a ver algunas diapositivas, ¿no? pero ya no quiero crear lazos afectivos, los chavitos de ahorita, por ejemplo, bueno, hasta la chavita la que dice, bueno, andamos tú y yo, y el otro, un chavo, es que nosotros procesamos muy lentos, la verdad, ve, y andamos tú y yo, ¿yo? todavía, sí, ¿quiénes o no? sí, ok, pero una condición, vienen las condiciones, de forma de condiciones, que ninguno de los dos se enamore, ya le pasó, gracias, está chavito, qué bueno que venís, aplauso para el chavito, que está acá, aplauso, de veras, es que es muy raro que vean un chavito aquí, de veras, la gente más chavo, pues vaya, esto es para secundaria preparatoria, les voy a llevar, sería padrísimo, entonces dice, ¿cómo? sin que nadie de los dos se enamoró, podemos saltar, ¿por qué? porque ya no quiero llegar, ya no quiero procesar, no sé cómo procesar este evento, es que ya sufrí mucho, por eso viene nuestro célebre y poeta, ¿no? el difunto ya, no sé si sí o no, pero el difunto Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar, ¿por qué? porque no quiero, ¿qué? lo que quiero evitar es qué, el dolor y el sufrir, o aprender a vivir a pesar de las pérdidas, ese es el duelo, duelo, dolus, algo que duele, pero ¿por qué duele? porque yo estoy creando lazos afectivos, ¿sí? ¿cómo estoy creando lazos afectivos con mi hijo, mis hijos? ¿cómo estoy creando lazos afectivos con mi pareja? mi pareja, no dije mis parejas, mi pareja, bueno, mis parejas también, ¿cómo estoy creando lazos afectivos entre familia? ¿cómo estoy creando lazos afectivos en mi institución de trabajo? ¿cómo estoy creando lazos afectivos en mi cuestión social? el problema del ser humano ahorita es que ya no creamos lazos afectivos, por eso no podemos aprender a vivir a pesar de las pérdidas, ¿cuándo hay un duelo? otra pregunta, hoy nos vamos con preguntas, y al final pregunte todo lo que quieran, ¿cuándo hay, ¿cuándo se dan los duelos? ¿en qué momento se da un duelo? ¿o cada cuándo se da un duelo? ¿eh? no tiene fecha, ¿no? no tiene fecha, ¿o en qué momento? pues vaya, cambiamos la pregunta, en una separación, alce la mano, ¿eh? en una separación, ok, adelante, ¿allá? la muerte, la muerte, ok, conocido una muerte, ajá, cuando hay una muerte, pero cuando hay un duelo, cuando hay un lazo afectivo, perdón, ¿ahá atrás? una casa, una casa, claro, ok, vale, otra pregunta, ok, bueno, vamos a ver, el duelo, fíjense bien, porque dicen, ah, es que me llega a mi consultorio, ¿no? una señora y me dice, pero dice, fíjense doctor, que yo soy afortunada, a pesar de tener esta edad, 30 años, 30 años, hasta me sentí más, o sea, yo tengo 40 años, a pesar de tener esta edad, doctor, casi mis 28, 30, porque no te dicen la edad, yo no me quedé con la boca, tiene 28, tiene 30, mis 28, 30, este, fíjense que he tenido una suerte, porque no he vivido, bueno, ah, no me digas, ¿cómo le has hecho? Dice, pues no sé, pero Dios es tan grande, que nadie se ha muerto de, como me dijo, que es lazo afectivo, pues no he tenido una muerte, de un familiar muy cercano, he tenido, pero muy lejanos, pero así, muerte de mi papá, mi mamá, viven todavía, mis abuelos todavía viven, mi abuelito está grande, pero todavía, entonces no he tenido duelo, a caray, entonces era de analizarse, porque los duelos, ¿cuándo creen que se dan? Todos los días, tenemos duelos, todos los días, hay duelos, lo que pasa, que hay duelos, muy significativos, cuando es la pérdida de un familiar, muy cercano, con un brazo objetivo, y hay duelos, podríamos, no hay significantes, podríamos decirlo, más suavecitos, pero todos los días, tenemos duelos, ya dijeron hace ratito, perder la materia, a veces, por perder su celular, entran en duelo, ¿no? Entran en duelo, y no es, es el aparato, porque se lo regalaron, puede ser, o es lo que contiene el celular, o entran en duelo, no, ni porque lo perdieron, porque se les olvidó en casa, mi tía, después de dos horas de recorrido, llegan a su trabajo, y te leen, la primera pregunta es, ¿lo bloqueé? Aquí solito se van, cuando se me bloqueé, no es esta parte, ¿lo bloqueé? Está bloqueado, entonces dicen, y algunos se regresan, solo por eso, para bloquearlo, no me importa el teléfono, lo que me interesa, es que esté bloqueado, dentro del duelo, el duelo, por eso, a ver, van los tips, aprender a vivir, las pequeñas pérdidas, en la vida, es encontrar recursos, para afrontar, las grandes pérdidas, que me llegan a la vida, repito, repito, aprender a vivir, las pequeñas pérdidas, son los recursos, que yo voy a aprender, para vivir, para aprender, a elaborar, las grandes pérdidas, que yo tengo, aprender a vivir, esas pequeñas pérdidas, y que son unas pequeñas pérdidas, les digo entonces, abusadas, abusadas, todos los días, tenemos luego, a ver, ¿quién me dice, por favor? hace ratito, salieron de casa, me imagino, ¿a qué le dijiste, a quién, te despediste, o saliste así nada más? ¿te despediste de alguien? ¿de quién te despediste? si lo puedes compartir, de tu hija, ¿qué le dijiste? la psicóloga, es la medicina, la medicina, regresa, nos vemos a ratito, ¿tu nombre? Delia, Delia, ok, ya, ahí está, y como Delia, la mayoría, eso ya es un duelo, y porque, fíjense, la respuesta es cognitivo, a mí me encantó la psicología, a mí me encantó, como una paciente llega, les voy a romper su esquema, una paciente llega y me dice, oye, oye Marco, porque era humanista, yo soy humanista, entonces, todos igualadotos, oye Marco, le digo, ¿qué pasó? dice, fíjense que me siento muy insegura, le digo, ¿estás segura? es el sí, creo que, estás curado, porque ahora lo que estaban, me dijeron todo, está acá, me siento muy insegura, le digo, ¿estás segura? le dije, sí, ya le agrigué un poco de seguridad, y eso también tiene su, por algo estuvimos también, y esta, sí, claro, y esta parte entonces, cuando Delia dice, ¿sabes qué me despedí? entonces, ajá, entonces, la hija entra en un estado de qué? ¿eh? de duelo, ajá, y un estado de, acustia, acustia cuando dice, ¿de qué hora vas a regresar? y ella, Delia todavía, ¿quién sabe? ese, ajá, es muy común Delia, gracias por, porque Delia está participando, pero si checáramos a cada uno de nosotros, no saldríamos de aquí, digo, para ir desmenuzando, ¿sí? pero esta parte es así como que, ajá, porque uno dice, a algunos todavía, cuando tu pareja te dice, ¿a qué hora vas a regresar? Amor, ¿no? que te importa, ¿no? si ves, a mí estás control, porque es una serie de control, ¿sí me voy a entender? a niveles patológicos también, hay que tener cuidado, pero acá es muy natural, y siento, yo voy a escontar, ¿y a qué hora vas a regresar? pero así todavía, yo como te vi, pues no sé, no, no, ajá, entonces, lo que podríamos decir es que, sí voy a regresar, no sé mi amor, pero, sí voy a regresar, y alguien me dijo, y si no regresa, pero tú le dejaste la idea, que tu intención es regresar, ¿se acuerdan su primera vez? ¿de qué? ¿que fueron a la preescolar? ¿que fueron a la preescolar? ¿su primer día? pues, bueno, no, porque allá abajo atrás, no, el cariño no, 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 hasta alguna que ya se me estaba lleno, ¿de qué? ¿para empezar de qué? ¿no? ¿sí? ¿se acuerdan su primer día, sí, que fueron, que entraron a la preescolar? Hace la mano, ¿quién sí se acuerda? ah, ok, tú te acuerdas, cobronazo, allá atrás, ¿cómo fue? ¿te acuerdas? ¿cómo, ¿quién te dejó y qué te dijeron? algo así, corto, pues, me dejó mi mamá, y me dijo que iba a regresar conmigo, ajá, ¿y tú cómo te quedaste? ¿llorando, riéndote, a gusto, acompañada? llorando, porque era mi primer, era mi, mi amor, ajá, y qué, tu mamá, ¿escuchaste qué le dijo tu mamá, es tu mamá? ok, bueno señor, usted como que no va a escuchar hoy, tú me di, ¿escuchaste qué le dijo tu mamá a la maestra? que lo te encargaba, ¿cómo? que lo te encargaba, ajá, ok, se lo encargo maestra, bueno, esta vez estuvo bonito, ¿no? maestra, se lo encargo, por favor, ¿no? ¿otros así como que maestra? ándale, así le tocó, así, que no que no te acordabas, que no que no te, maestra, tiene todo el derecho, bueno, eso era antes, ¿no? porque ya cambio, tiene todo el derecho, y tú como niño estás así, ¿sí se han visto eso? ¿sí se acuerdan la primera vez? ajá, ¿te prepararon para llevarte el preescolar? no, 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 además llegaron y le dicen, a ver, aquí, la maestra, sí, bien propia, la maestra, maestra, ¿cómo debes? Cristi, ok, Cristi, ¿Lis? Liz, 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 ¿verdad? Liz, entonces no le digo ni Liz, Liz, bueno, ahorita ya cambio, para no meterme en broca, si es Cristi, Liz, este, Liz, 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 ¿quién entra en el duelo, el niño o la mamá? Vamos, ¿quién sufre más? Amos, ¿eh? Amos, vamos, cada quien dice como le fue en la historia, ¿no? Porque para algunos fue liberación, ¿cómo aprender a vivir a pesar de las pérdidas? Algunos dicen, la madre castrante, ¿no? Ya cuando entras al preescolar, porque te encuentras a la Miss, Liz, carismática, ropa bonita, que te hagas, vente mi amor, vengo, mis respetos, ¿hay maestras en el preescolar acá? Ah, gracias, ¿qué nivel? Segundo, ok, sí, vean mis respetos, lo que estamos haciendo, porque entonces, mi amor, a ver, ¿y cómo le obedece? En serio, 20 chamacos, o 30, ¿no? ¿Sí me van a entender? ¿Cómo entran en ese proceso? ¿Quién sufre más? ¿La mamá o el niño? Es la primera pregunta, ¿no? Ajá, híjole, dependiendo cómo, ¿no? Dependiendo cómo va a ser la historia, así que, si es una madre castrate, es como decir, ya mamá, ya, ya quiero salir de acá, ya me voy, ¿no? Y encuentran la Miss, que, oye, puede ser, haz lo que quieras, es tu jardín, ¿no? Algo así, y aquí soy, ve cómo es esto, ve cómo, cómo, cómo dejan al niño, entonces llega así como, ¿su nombre señora? Olga, 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 entonces Olga le dice, ¿y tu nombre? Miranda. entonces, hola mi amor, ya la deja y todo el rollo, entonces, el primer, si es la primera hija, o el primer hijo, está más cañón, ¿sale? ¿Cómo está aprendiendo a vivir, a pesar de las pérdidas? Y no estamos hablando de pérdidas de muerte, no estamos hablando de una pérdida de separación y por horas, ¿no? Entonces, cuando llega esa pérdida, es así como, de, y se le encargo, pero la mamá también, y miran a llorar, no mamá, por favor, no me digas, me encargo, y este, no, listo, se le encargo, por favor, sí, no se preocupe señora, aquí nosotros, ya sabe que también las maestras le echan un chulo, y ya, ¿y qué va a suceder? Pues cuando la mamá va, no llega ni a la esquina, ¿no? Y es la primera, el primer hijo, cuando llega, soy una mala madre, y va para atrás, ¿o no? Señora, Olga, ¿cómo lo vivió? Ni le quiero preguntar, Y varios así, y va para atrás, y ahí se ponen, en los barrotes, del jardín de mí, antes había barrotes, ¿nos tocó todavía? Ahorita ya no hay barrotes, ¿por qué? Porque las mamás se ponían así, ya estaban, y ahí estaban, llore y llore, ¿no? Mi gordito, mi bebé, bebé, ¿no? Y todavía siguen siendo bebés ahorita, sus 40 años, son bebés, me embosquen, abajo no, mira, no bien, ¿sí? Ahorita ya está, de veras, porque no sé, no he aprendido a vivir, a pesar de una pérdida, no me puedo mover mucho por el cable, no me movería más, cuidado, ¿sí queda claro? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, se regresa la mamá, ¿sí? Y empieza a relacionarse, Y así como están ustedes, volteen a su derecha, encuentran a otra, que también está igual, ¿o no? Entonces, en ese momento, dicen, ah, no estoy tan sola, sí, que voltean y dicen, ah, caray, ¿y cómo se llama? Y le preguntan, ¿cómo se llama ella? Preguntan, ¿cómo se llama su hijo? Porque me estoy proyectando, ¿y cómo se llama su hijo o hija? No, hijo, ah, yo, hija, ¿ah? Y también llorando, ay, ¿cómo su primo? Y ahí empiezan a dialogar, y ahí se echan la plática, creo que dos, una hora y media, están ahí en el salón, bueno, ¿qué pasa con Miranda, adentro de la escuela? ¿no? Entonces, el lógico entra, y yo, llorando, no, nada más tranquilo, se ve que, no, nada más sus lagrimitas y todo, y así como, está llorando, y ve que, el otro, se está hasta revolcando, varón, porque las mujeres son más, más duras de esa parte, se está revolcando, y yo, está morado, ¿no? Y ahí, y ya mirándose, ah, esta cañón esta, ¿no? ¿no? A lo mejor, ahí el otro está, ¿no? Mamá, mamá, el más consentidote, también, ¿sí me lo deben entender? Ajá, y ven allá, y ven otras amiguitas que están por allá, y como ni se conocen, entonces, cuando entra a tu mundo, la verdad, es mi primera vez que vengo por acá, y la verdad, siempre viene observando, viendo, y como que es mi primer mundo, así nos pasa de niños, como es tu primer mundo, así como que entras y dices, ah, caray, hay una maceta, ¿no? Y está, esto no hay en mi casa, hay un caballito, ah, mira, está bonito, ah, mira, hay huevos allá afuera, ay, un jardincito, por eso se decora, yo la mis, porque cambias el concepto, esto no hay en mi casa, ay, esto tampoco, duelo, tal vez mucho, diez minutos, pregúntenme aquí a la maestra, ¿por qué entran en su mundo, o ya, ya nadie te hace caso, ya para qué lloras, la maestra, la mis, la mamá, que le digo mis, se lo encargo hasta que, casi llora una hora, pero después se calma, la maestra ya sabe, llora, ¿qué hora hijito? ahorita regreso, voy a ver a tu compañerito, del otro también llorando, ¿ya terminaste? no, ok, voy a ver al otro, yo sí, ya terminé maestra, ok, ven hijito, vamos a jugar, ¿no? ah, yo también ya terminé, yo también, ya todos jalan y dicen, vamos a jugar, ¿sí? entonces diez minutos, y con esos diez minutos ya está conviviendo, ah, empieza a jugar, empieza a interactuar, empieza a convivir, y la mamá, afuera, ¿qué es lo que sucede cuando viene el receso? traen los niños y todas las mamás buscando ahí donde están, ajá, y cuando viene el encuentro, y otra vez la chilladera del niño, la chilladera de la mamá, ¿qué va a suceder ahí? ¿sí? quitaron esos barrotes y pusieron muros, ¿por qué? porque lo que estamos aprendiendo, fíjense, es aprender a vivir a pesar de las pérdidas, esa es nuestra primera separación de la familia, nuestra primera separación de madre, hijo, hija, padre, hijo, hija, ¿sale? hay algunos que lo elaboran bien, pero nadie te dijo, nadie te enseñó a elaborar ese duelo, a veces la escuela está a la vuelta, se va a hacer aquí a la vuelta, ¿por qué es la escuela? ¿ya vieron la película? ¿ya vieron la película de Toy Story? ¿la cuatro? ¿ya la viste? hay una escena, de una niña, que la llevan el primer día, ¿no? a la escuela, y dicen, nada más es hoy, ¿verdad? y dicen, así va a ser para toda tu vida, y vas a ir a conferencias, y vas a estar de 5 a 7, y vas a ir a este cama, o sea, todo está, ¿no? esa niña se queda así, porque pensó que nada más era un día, y no, todos los días, y esa película, la verdad, es de puros duelos, está cañón, no quiero hablar ya, no digo nada, chequenlo, pero lo digo para que se conciben, y vayan a ver, no me van a dar comisión, que quede claro, si queda, si queda en este concepto, entonces, los duelos, son todos los días, todos los días, desde que nacemos, entonces, nadie te preparó, para decir, mira, te voy a llevar a tu escuela, va a ser aquí, es que no tenemos tiempo, pues lleva algún domingo, es que no abre la escuela, pues desde afuera, mira, aquí va a ser, monta la fachada, prepararlo, no nos prepararon, nada más nos llegaron, y nos depositaron, la verdad, ya, adiós, ven que todavía la mamá, hay mamá que llegue, ese mismo, por favor, miren, este, le encargo muchísimo, porque es que mi hijito, no sé, es el único que me salió, muy delicadito, pero a las nueve y treinta, le toca estas gotitas, a las diez y media, le toca estas otras gotitas, por sus cólicos que tienen, así, pero, pero dos gotitas nada más, y a las once, antes de que salga su receso, le da esta pastillita chiquitita, la mis que dice, sí, señor, claro que sí, para eso estamos, ah, para eso estamos, lo va a hacer, porque van a madurar, ¿dónde maduramos? en la escuela, en el preescolar, la verdad, porque también, vayan a checar, no, no, vayan a ver, no sé, si hay un parque, acá no, 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 está la mamá, como cachándolo, ten cuidado, no vayas a subir, baja, cuida con el pie, derecho, hija, derecho, derecho, pie derecho aquí, así mamás, no, 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 es así, así, desde arriba, no te vayas a caer, ya no, ya hay nada más, o sea, no llevan ni dos escalones, ahí nada más, ya no subas, nos están limitando, y cuando vas a ir a jugar, con las maestras, lo que hacen es que, te den un huevo, cómo se cae en la vida, aprender a vivir, a pesar de las cosas, así queda, todos los días tenemos duelos, ahora bien, hay duelos de dos tipos, hay duelo natural, y duelo circunstancial, ¿vale? hace la vez me dijeron algo, ¿no? Pásenle, pásenle, hay duelo natural, y duelo circunstancial, ¿cuál sería, para ustedes, ¿cuál sería el duelo circunstancial? ¿alguien que hace el que levante la mano? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cuál sería? Duelos, duelos, ¿vale? ¿un accidente circunstancial o natural? circunstancial, muy bien, gracias, un accidente, sale, esta es otra cosa, ¿este otro duelo natural? bueno, circunstancial, ¿otro duelo circunstancial? cuando te asaltan, ajá, cuando te asaltan, circunstancial, es un duelo, perdiste todo y sí, perdiste tu, no sé, tal vez, ay, nada más fue un anillo, ni tenía valor, pero el valor era sentimental, me lo regalaron el día de mi cumple, ¿no? algo así, ¿sale? ¿este otro duelo circunstancial? ¿un duelo que está viviendo ahí, ¿qué duelo está viviendo? circunstancial o natural? ¿cuánto no tengamos aquí? ¿un accidente? ¿quién dijo? un accidente, circunstancial, claro, gracias, circunstancial, ¿vale? ahora bien, ¿queda claro la circunstancial? separación de pareja, divorcio, etcétera, ¿no? circunstancial, ¿cuál es el duelo natural? ¿vale? terremoto, ¿qué es lo que también es circunstancial? sí, el terremoto, dependiendo de qué circunstancias y en dónde, no cuidamos nuestro planeta, pues hay terremotos, ¿ah, ya? ¿cómo dijo? aputación, ¿eh? aputación, ¿ah, aputación? este, circunstancial, el cambio de etapas de vida y su estatal, ¿no? el cambio, ¿eh? el cambio de etapas de vida en las ciudades ajá, ok, las circunstancias, a ver, ¿sí? cuando, por ejemplo, estoy escribiendo y siento, este dolor me apugo de un llanto, realmente no sé qué me está pasando en el entorno, pero siento dolor y tristeza, angustia, conflicto existencial, sí, circunstancia también, circunstancia, sí, tu circunstancia en la vida estás así, ¿no? o sea, tengo un conflicto existencial, no quiero nada, no sabes, nada me vale, hoy voy a decir, hay niños, entonces no puedo hablar, ¿sale? circunstancia, ¿sale? sí, porque entonces, aguas, porque entonces, es que como todos estamos sufriendo, ¿todos quién es? sí, tu vecino no, tu vecino no, deja a los demás, ¿sale? ok, entonces ahí, entonces, a ver allá, el natural, bueno, le dio muy importante, las milencias de corto, los hijos en casa, yo creo que todos debemos usar como padres, como algo así, ok, puede ser, la separación natural que se da, ok, podría ser, puede ser, va más todavía, ¿cómo dijiste? las etapas de vida, las etapas de vida, ok, los duelos naturales, por eso su nombre lo dice natural, el terremoto es circunstancia, vamos a hacer, ¿cómo nos va a tocar? ok, y lo hacemos consciente, vamos a ver, ¿saben por qué es duelo natural? y lo podemos hacer consciente, entonces el duelo natural es todo aquello que no podemos evitar, las etapas de vida, ¿sale? por eso el turismo y eso también, bueno, no sé cómo estamos con los varones, me van a ayudar aquí, yo ya no estoy tan solo, ya está aquí, ¿cómo te llamas señor? ¿sí? Germán, Germán, ok, Germán, Carlos, y demás, ¿cómo te llamas, Julazo? Sebastián, Sebastián, Guillermo, ok, bueno, estamos aquí, hay varios, no terminaríamos, ¿sí? bueno, a ver, por ejemplo, entonces el lugar, fíjense, el duelo natural, como,